Compadre Diomedes Dios bendiga su talento, todos cantamos sus canciones Porque mi papá no ha muerto, él vive en nuestros corazones Diomedes, Diomedes, ay tú nunca morirás Ay cacique, cacique, por siempre vivirás Sin vergüenza te fuiste sin avisarnos Pero vives en el corazón de los colombianos Por siempre cacique Compadre Diomedes Diomedes, usted nunca morirá Cacique, cacique, por siempre vivirás Cuando se quiere se puede, les digo para que vean Porque Diomedes, Diomedes, en cualquier parte que sea Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Ay cacique, cacique, por siempre vivirás Compadre Diomedes, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirás Diomedes, 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 diomedes Ay, Diomedes, manito, nunca te olvidaremos ¡Ay, por siempre! ¡Ay, por siempre! Como Dios merece no hay otro y eso nunca nacería Y si nace no se cría y si se cría se vuelve loco Ahora les vengo a cantar un verso con todo el alma A tu fiel fanaticada que nunca te olvidarás Dios me dé, Dios me dé, tú nunca morirás Que así que, que así que por siempre vivirá No quisiera despedirme pero hay algo que me incomoda Yo no quisiera morirme porque queda mi gente sola Y es que me atrevo a apostar y se lo juro por Dios Que nadie les va a cantar, ay como les canto yo Dios me dé, Dios me dé, ay tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirá Dios me dé, Dios me dé, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirá Bueno mi gente, para recordar al maestro Cantemos este corito y dice así Dios me dé, Dios me dé, Dios me dé, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirá Gracias por ver el video.